La cecina es muy representativa del municipio, las personas que vienen de visita la pueden consumir en los pasillos del mercado, por su delgadez es perfecta para servir en una tortilla acompañada de una guarnición que son los nopales, aguacate y una rica salsa. El señor Serrano, quien lleva 22 años en este oficio, comentó que la cecina tiene un largo procedimiento para que se pueda consumir esta rica carne. Pues si lleva muchos procedimientos, porque el animal, o sea, la red tiene que llevarlo al rastro, se mata en el rastro y se cuartea la red para asesinos, porque también matan red para tablas, pero también para asesinas, y la red para asesinas se cuartea muy diferente. Entonces pues llega la red a las casas de todos los asesinos, se despiesa, se deja ir reposando, a otro día ya se ponen a uno a tasajear, a tasajear, se sala, se deja una media hora escurriendo ahí con la sal, y después se asolea. Hay muchas personas que pues tienen sus patios, ahí tienen los petantes, ahí las asolean, la mayoría las azotean. Primero se tiene que elegir la red que se utilizará para la realización de la cecina, para estos las principales partes que se utilizan son la pierna y el lomo, porque contienen la mayor cantidad de maciza. Después se tasajea la carne para que esta quede delgada y se pueda asolear mejor. De muchos años, cecineros, trabajé con varias personas que sí me platican que es de sus papás, negociadores de sus papás. Y entonces ahorita estoy tasajeando, ya terminando de tasajear, la asalo, dejo una media hora reposando con sal, después subo a las azoteas, ahí de arriba en la ciudad tenemos unos petantes, y ahí se tiende. ¿Hay que utilizar algún tipo de sal especial? Pues, no, sí, ahorita lo que ya en la actualidad pues sal normal, y anteriormente pues decían que sí había una sal especial, parece que se tenía que tostar y ya salar, pero ya en la actualidad es una sal normal, no hay una sal especial. Una vez terminada la tasajeada, la carne se tiene que cocer en las partes que se están desprendiendo, para evitar sacar demasiado retazo. Posteriormente se le agrega la sal que le brindará el sabor, pero la cantidad debe de ser poca, si no quedará demasiado salada y este proceso se realiza por ambos lados. Sí, ya está terminada la pieza, ya vamos a salar, para que vean cómo se sale, no tiene que faltarle sal, ni tiene que sobrarle, tiene que estar a la perfección. ¿Más o menos cuánto se lleva kilos de sal para esta porción? Esta es la mejor, pues, 200 gramos de sal a un cuarto de sal, porque no se le echa mucha sal, sí, un poco, sí. Una vez terminada la salación, se pone a reposar por un periodo de 15 minutos aproximadamente, para que la carne absorba la sal y se obtenga este sabor tan inigualable. Ahorita vamos a dejar, sí, con la sal, que repose, que agarre bien la sal, y ya agarrada bien la sal, ya la subimos a la azotea para asolear. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues, a lo mejor, 10, 15 minutos es lo que se lleva, que repose. El chiste es que agarre bien la sal, porque si así la subimos, la sal todavía no se deshace y se le cae toda la sal. Pues la dejamos unos 10, 15 minutos que repose, y ya de ahí, ya la subimos para asolear, sí. Después de terminar este largo procedimiento, la carne debe ser tendida en los petates para que se asolee por un periodo de 15 minutos cada lado. Lo ven, lo está ahí extendiendo bien para que se asolee muy bien. Y terminando, pues, esperar más o menos 15 minutos para que ya esté asoleado de un lado. Ya llegan 15 minutos, ya tiene que ver cómo está allá atrás. ¿Cuál es el color que tiene que ver? ¿Ya creen que es necesario voltearlo? Se agarra un color ya más oscura. Así, pues, ahorita está roja, pero ya cuando ya está se pone un color. Cambia de color. Porque también depende del ganado. Hay ganado que es, que es fina, pues, sí, se queda la carne vallita. Hay de los, digamos, ganado de establo, queda más negrita la carne. Y este es el, este ya está atendido. Ya nomás espera 15 minutos y ya se vuelve a voltear del otro lado. Y espera otros 15 minutos y ya se, se levanta, ya se dobla bien, ya se pone a sudar. Se pone un plástico aquí en el, en el petal, en el plástico, ya se dobla bien. Y ya dobla el petal y echa encima y su, unos 40 minutos quiere sudar. Y ya de ahí ya se, se baja, están unos murillos, la tienda para que se enfríe, porque aquí baja muy caliente la carne. Sí. ¿Y así terminan? Ya, ya terminando de ventear, ya se, se engrasa. Ya viene engrasadita, ya se, se guarda la congeladora para mañana. Finalmente ya oreada y engrasada esta carne, se obtiene lo que se conoce como la cecina, lista para cocinarla y posteriormente consentir al paladar. Se tiene que ventear y engrasar. Es el color que, que tiene que tener, es color normal de la cecina. ¿Y así es como termina todo? Sí, 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 o sea ya para solear este es el término. Sí, ahorita ya no más falta ventear y engrasar. Sí, sí, esa es la diferencia del color. Sí, sí, ese es el, ya el término de la soleada. Con imágenes de Alicia García para Informativo TV, Nayeli Martínez.